Hemos decidido invitar al doctor Luis Furlan a presentar un taller para docentes y alumnos en el marco del proyecto y programa de la Secretaría Académica sobre ingreso, continuidad y egreso de los alumnos de carreras de grado de esta universidad. A medida que se han presentado muchas demandas en torno a las problemáticas de ansiedad ante los exámenes, cada vez más llegan a distintos espacios de la universidad, alumnos muy preocupados por cómo afrontar los exámenes de diferentes índoles, ya sean exámenes escritos, orales, presentándose con mucha preocupación de cómo resolverlos, cómo llevarlos adelante, además que esto también se ve como obstáculo a la hora de poder avanzar en sus carreras de grado y bueno, es un poco la invitación de este profesional que es especialista en la temática de poder darnos algunos elementos de cómo desarrollar algunas estrategias para acompañar a estos alumnos. ¡Gracias!